Hola mi osito, ¿cómo estás mi bebé? Solo te he llamado para decirte que sos lo mejor que me pasó en la vida Sos el único que me hizo sentir mujer Amor, estoy acá solita en el hotel Te extraño mucho, estoy desnudita Tengo ganas de hacer cosas ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Aquí estamos de viaje con la familia Te estamos escuchando por altavoz Nos vemos el lunes en la oficina Mi compañero de trabajo Que bien imita la voz de la mujer ¿Qué?